Bueno, para ustedes es una canción bastante romántica y dice corazón adolorido ¡Soy chile o palito! ¡Soy chile o palito! La noche a la mañana ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me has de ver ¡Soy chile o palito! ¡Soy chile o palito! Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me has de ver ¡Muchas gracias!